Es que continúe, sabía que no es mi mamita Quería que no era todo el amanecer A tu lado me casara esa linda sonrisa No sé qué me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado con tu mamita Dentro del corazón te llevo todo el día A la policía que hoy me siento que ha ganado No sé qué me hiciste, pero me fascinas No sé qué me hiciste, pero me fascina No sé qué me hiciste, pero me fascina Me gustas demasiado en tu amor No sé cuesta ni más pausa ¡Gracias!